Hola, bienvenidos de nuevo a matematikas.net. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Se trata de la representación decimal de los números reales y de la imagen geométrica que tenemos de ellos en la recta real. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. Suponemos conocidos los conjuntos de los naturales, los enteros, los racionales y los reales. Aquí no vamos a hablar de cómo se construyen. También suponemos conocidas las inclusiones entre ellos. Es decir, podemos suponer que los naturales están incluidos dentro de los enteros, que los enteros, a su vez, están incluidos dentro de los racionales y los racionales, a su vez, dentro de los reales. Hay números que son reales, pero no son racionales. Es lo que llamamos números irracionales. Tenemos una imagen geométrica de los números reales como los puntos de una recta. Recordad que cuando hablo de una recta estoy hablando de algo que no tiene ni principio ni fin. Asignamos a cada punto de esta recta un número real y esa asignación es bionívoca o biyectiva. Es decir, cada número real, x, tiene un único punto asignado y cada punto tiene un único número real asignado. Podemos intentar, en algunos casos, ubicar, mediante ciertos convenios y mediante el uso de la regla y el compás ideales, determinados números reales sobre la recta. En principio, lo que hacemos es elegir un punto cualquiera de esa recta y asignarle el cero. Y otro punto a la derecha de ese punto que hemos asignado para el cero y asignarle el uno. Con esto sería suficiente para empezar a representar. Cuando hablo de regla y compás ideales, como medios de representación, lo estoy haciendo en el sentido de los antiguos griegos. Es decir, se supone que tenemos una regla que es sin marcas, también que es infinita, y un compás que trazará con un punto dado y otro punto dado una circunferencia, pero que olvidará inmediatamente el valor que ha usado en cualquiera de los trazados anteriores. Es decir, que si hago una circunferencia y saco el compás, por así decirlo, del papel o de la pizarra, automáticamente el compás olvida lo que valía el radio que trazó. Por lo tanto, para trazar, siempre necesitaría dos puntos, un centro y otro punto para determinar el radio. Otro punto diferente, por supuesto. Muy bien. Entendido eso, voy a hablar ahora de lo que es la representación decimal de los números reales. Para representar un número, usaremos dígitos, unos símbolos. En particular, la notación que vamos a usar, y que se usará en general, y que se usa en matemáticas hoy en día, es una notación posicional, y que usa una cantidad de dígitos en función de otro llamado base. Es decir, tenemos un valor b, un número, que será la base, que es mayor o igual que 2, y que me permite tener una serie de dígitos con los que represento de forma posicional cualquier número. Generalmente usamos la base 10. Y los dígitos que tenemos a nuestra disposición serían entonces el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, el 8 y el 9. Ya lo sabéis. De forma que cuando representemos en esta base un determinado valor, podemos obtener una cosa como esta. 2, 7, 3, 5. Que nosotros interpretaremos como 2 por 10 elevado a 3 más 7 por 10 elevado a 2 más 3 por 10 elevado a 1 más 5 por 10 elevado a 0. Esa es la idea de la notación posicional. Como veis aquí hay una serie de operaciones que son potencias, productos y sumas. Con esas operaciones se entiende que tengo que obtener este valor usando estos dígitos que representan a su vez determinados números y que lo hago de forma unívoca. Da un único valor a esto. Bien. Esto se puede complementar de una forma más general cuando, por ejemplo, aparece la coma. Si tengo un valor como este donde he colocado una coma decimal entiendo que esta es la parte no decimal de este número y esta es la parte decimal del número. ¿Vale? Y ahora la representación en base 10 lo que me está dando a entender aquí es que esto es 7 por 10 elevado a 2 más 3 por 5 perdón, más 3 por 10 elevado a 1 más 5 por 10 elevado a 0 más 1 por 10 elevado a menos 1 es decir, en la parte decimal aparecen potencias negativas más 2 por 10 elevado a menos 2 más 8 por 10 elevado a menos 3 Teóricamente deberíamos poder extender esto indefinidamente con ceros pero bueno, aunque a nivel teórico sea interesante 10 elevado a menos 4 0 por 10 elevado a menos 5 y así a nivel teórico es interesante repito, a nivel práctico no lo es ¿Vale? Bien. Entonces, la representación decimal de un determinado número real x la entenderemos de esta forma Esto es un símbolo que representa una suma repetida Lo entenderemos así A ver, el sumatorio de j igual a 0 hasta m de por ejemplo, b sub j por 10 elevado a j más el sumatorio desde, por ejemplo, k igual a 1 hasta infinito de a sub j por 10 elevado a menos j Esta será la parte después de la coma y esta la parte anterior Como veis, la parte después de la coma la entiendo infinita en la parte antes no la parte que podemos llamar no propiamente decimal o entera aunque no me gusta llamarlo así pero bueno vamos a decir que es la parte no decimal así que la entiendo como finita Esto aunque lo tenga que poner así realmente es muy sencillo es por ejemplo cualquier número como el que he puesto antes tiene pues una expresión que puede ser por ejemplo así y esta parte de aquí la no decimal la represento de esta forma y la decimal la represento de esta otra ¿vale? Muy bien Ahora mirando la representación decimal del número real puedo saber si es racional o si es irracional ¿Cómo es eso? Pues porque cuando haga la representación decimal y obtenga un decimal periódico entonces sabré que el número es racional ahora explicaré esto y cuando el decimal no sea periódico entonces el número será irracional ¿de acuerdo? Bueno ¿Qué entiendo por decimal periódico? Decimal periódico o representación decimal periódica es aquella en la que en la parte decimal la parte no decimal la vamos a poner aquí aquí habría una serie de dígitos pues en la parte decimal se repite un determinado valor por ejemplo aquí 35 35 35 35 así indefinidamente ¿de acuerdo? es decir hay un momento al ir listando estos dígitos en los que se repiten uno o varios en este caso se repiten dos 35 35 35 35 ¿lo veis? esto se suele representar de forma más concisa así con este símbolo encima de esos dos números que se repiten dentro de los decimales periódicos hay tres grupos los que puedo entender como exactos los puros y los listos un decimal periódico exacto o simplemente un decimal exacto sería un decimal como este 37 23 porque digamos que acaba realmente ahí no hay más es exacto pero como ya he dicho antes en realidad aquí lo que se repite es el cero aparte de este valor pero no se pone ¿vale? porque no contribuye al valor en sí aunque se debería entender así ¿vale? muy bien en cuanto a un decimal periódico puro es aquel donde el periodo comienza exactamente después de la coma es decir no tenemos que esperar a sacar unos números antes para encontrar los que se repiten sino que inmediatamente se repiten sería algo como esto y los decimales periódicos mixtos serían aquellos donde el periodo el grupo de números que se repite o el número que se repite viene tras algunos números después de la coma estos valores que están después de la coma y antes del número que se repite se dice que son el anteperiodo del número de la representación decimal del número ¿vale? muy bien como he dicho que todos estos decimales periódicos los exactos los puros y los mixtos son números racionales voy a ver cómo puedo pasar de la expresión decimal a la expresión de número racional porque recordad que los números racionales se entienden como el cociente de los enteros a y b enteros y b distinto de 0 claro el denominador que es el que está aquí dividiendo no tendría que ser 0 o sea es algo como menos 3 partido 5 1 partido 8 etcétera etcétera ¿vale? bien voy a ver las reglas generales para hacerlo veamos en el caso de que el decimal sea exacto como por ejemplo 35,10 pues la representación decimal sea exacta o 35,23 por ejemplo es muy sencillo escribo el número completo todos los dígitos prescindiendo de que tenga coma o no y lo divido por un 1 seguido de tantos ceros como decimales diferentes de 0 hay me explico decimales diferentes de 0 en la repetición porque aquí podría poner por ejemplo 0,23 y entonces tendría que poner aquí un 0 y aquí otro porque hay 1,2 y 3 ¿vale? pero en realidad ya quiero repetir de nuevo que aquí esto es todo ceros esto es todo ceros pero no tiene ningún sentido ponerlo así otro ejemplo 173,1928 pues este lo escribiría como 173 1,2,8 partido de un 1 y luego 1,2,3 y 4 ceros tanto ceros como decimales tiene la parte decimal que no sean 0 en la repetición infinita ¿vale? que de hecho ni se pone aquí para que todavía sea más sencillo entenderlo vale eso sería para el caso de un decimal exacto y ahora ¿qué pasa con aquel que sea un periódico puro? por ejemplo 29,125 lo veis la repetición empieza inmediatamente después de la coma pues vuelvo a hacer lo mismo escribo todos los dígitos le quito la parte no decimal en este caso que sería 29 29,125 menos 29 o sea 29.125 menos 29 y pongo tantos nueves como dígitos tiene la parte que se repite 1,2,3 ¿lo veis? de los decimales que repiten hay tres decimales que se repiten pues tres nueves y en el caso del mixto por ejemplo 198,12936 lo veis este es mixto porque se repite no inmediatamente después de la coma sino que hay una serie de decimales antes que es el anteperiodo pues como digo en este caso vuelvo a escribir el número entero pero ahora le quito toda aquella parte que no se repite incluidos los decimales del anteperiodo es decir 1,9,8 1,2,9 y todo lo divido entre tantos nueves como cifras tiene el periodo 2 y tantos ceros como cifras tiene el anteperiodo 1,2,3 1,2,3 haciendo esa operación me daría el decimal perdón el racional correspondiente como un entero partido otro por supuesto luego puedo simplificar los racionales obtenidos y dejarlo en la fracción más simple la que llamamos irreducible cada uno de estos de estos cocientes que acabo de sacar de estos números racionales se dice que son la fracción generatriz de esta representación decimal periódica para caso exacto puro y mixto bien bueno pues ahora como podría representar en la recta real un número racional bien recordad que se supone que uso una regla y un compás imaginario así que elijo un punto cero ahora elijo otro uno a la derecha de él y si tuviera que representar un número racional que fuera entero por ejemplo el 4 no habría ningún problema ¿por qué? pues simplemente cogería el compás ideal y mediría entre estos dos puntos y luego trazaría una circunferencia donde cortara sería el valor de dos obviamente porque como veis sería la misma distancia no está bien pero lo podéis imaginar ahora volvería a coger el compás de nuevo entre uno y dos y volvería a trazar otra circunferencia me daría el tres volvería a coger el compás en el tres volvería a trazar la circunferencia y me daría el cuatro ¿lo veis? y ese procedimiento pues lo puedo hacer así para cualquier entero en el caso que quisiera representar menos uno cogería el compás en el cero y en el uno y trazaría la circunferencia en sentido contrario así y donde cortara aquí sería el menos uno ¿vale? ningún problema para ese caso pero ¿qué pasa si quiero representar por ejemplo un medio como número racional? pues hay dos formas de hacerlo uno sería sacar la mediatriz entre cero y uno donde estaría el medio y otra es usar el teorema de Tales voy a usar esta última del teorema de Tales porque es más general ¿qué haría? pues sería muy fácil es decir elegiría fuera un punto trazaría una recta entre el cero y este punto y ahora cogería otro punto cualquiera por ejemplo aquí cogería el compás y trazaría una circunferencia para dar lugar a este otro punto es decir trazaría dos puntos este y este y ahora uniría este punto con el uno así y trazaría una paralela a este punto donde llegará esta paralela sería en un medio porque si esto lo divido en dos trozos usando el teorema de Tales este trazado de paralelas divide en dos trozos el segmento cero uno por lo tanto esto sería un medio bueno pero y tres cuartos ¿cómo lo haría? bien el procedimiento es similar ahora vuelvo a trazar usando un punto cualquiera fuera de la recta y a partir del cero en una recta indefinida aquí elegiría un punto cualquiera cogería el compás y trazaría aquí cortaría otro volvería a coger el compás y trazaría y tendría ya tres puntos uno, dos, tres y luego cogería el compás aquí y volvería a trazar y tendría cuatro puntos necesito siempre tener tantos como el denominador ¿vale? volvería a hacer la unión entre estos dos puntos y trazaría paralelas y como esto se ha dividido en cuatro partes esto también en cuatro partes tomaría tres uno, dos, tres el punto asignado sería este tres cuartos ¿vale? bien esto es relativamente sencillo lo único que parece un poquito más complicado es el hecho de usar regla y compás imaginarios si no fuera imaginario sería mucho más fácil pero si seguimos las normas del regla y compás de los griegos tenemos que hacerlo así bueno ¿qué pasa con un valor que sea más grande que uno? por ejemplo once novenos esto es un poquito más difícil aquí habría que dividir once entre nueve uno por nueve nueve diez y once veis dos y habría que poner once como nueve por uno más dos y luego dividirlo entre nueve así que ahora al simplificar esta suma quedaría nueve partido nueve se va más dos partido nueve es decir uno más dos novenos por lo tanto este tipo de construcciones implicarían ahora pasar de uno me iría a hacer lo mismo pero ahora entre uno y dos para representar dos novenos de forma que cuando represente dos novenos aquí sería uno más dos novenos es decir once novenos como pues lo mismo de hacerlo por el otro lado vuelvo a elegir otro punto trazo la recta ahora aquí elijo un punto y con el compás tomando esto como centro vuelvo a elegir a otro otro hasta hacer nueve uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve lo veis porque lo que importa es el denominador luego los uno de forma paralela uno dos tres cuatro cinco seis siete vale bueno imagina que lo estoy haciendo bien que es nueve y quedaría dos novenos contaría uno y dos dos novenos por lo tanto uno más dos novenos que son once novenos sería el valor que tengo bien hasta ahora hemos representado números racionales pero podemos representar irracionales la respuesta es sí pero no todos vale algunos serán construibles y otros no en principio los que tengan la forma raíz de n cuadrada siendo n un entero serán construibles vale por ejemplo raíz de dos raíz de tres raíz de cuatro evidentemente porque es dos raíz de cinco y así sucesivamente vamos a hacer algunos ejemplos estos tres en particular empezamos con raíz de dos dibujamos la recta real elegimos un punto arbitrario cero otro la derecha y le asignamos el uno y le decimos que esto es la unidad bien ahora lo que vamos a hacer es trazar una perpendicular por el valor de uno vale una perpendicular eso es fácil con regla de compás no voy a hacer el procedimiento pero se puede hacer y ahora con un compás medimos con centro en uno este radio y trazamos la circunferencia de forma que esta longitud sería uno ahora con la regla unimos estos dos puntos este y este donde nos ha dado la circunferencia sobre la perpendicular y el cero bueno pues por el teorema de Pitágoras la hipotenusa de este triángulo rectángulo que acabamos de hacer al cuadrado es esta longitud uno al cuadrado más esta otra uno al cuadrado por lo tanto h al cuadrado es dos y h será la raíz de dos esto mide raíz de dos para ubicarlo sobre la recta volvemos a coger el compás y trazamos la circunferencia con centro en cero hasta que corte en la recta real y el punto donde corta es el que asignamos a raíz de dos bien vamos a ver cómo hacer raíz de tres esto es un poquito más complicado si os habéis dado cuenta para sacar raíz de dos lo que he hecho ha sido ponerlo como un número al cuadrado más otro número al cuadrado para que tenga que ver con el teorema de Pitágoras y claro aquí ha sido fácil porque bastaría poner uno y uno para raíz de tres tendría que hacer exactamente lo mismo a cuadrado más b cuadrado con un número al cuadrado más otro al cuadrado no necesariamente enteros ni necesariamente racionales ya veremos en este caso si aquí pusiera uno y aquí dos pues me pasaría porque dos al cuadrado es cuatro cuatro más uno cinco así que pondré raíz de dos porque raíz de dos al cuadrado es dos más uno tres por lo tanto en un triángulo que construya uno de cuyos lados sea raíz de dos y el otro uno la hipotenusa al cuadrado será uno al cuadrado más raíz de dos al cuadrado es decir la hipotenusa al cuadrado será tres y por tanto la hipotenusa será raíz de tres ¿lo veis? bien pues entonces para construir raíz de tres necesito raíz de dos pero ya lo he hecho aquí como habéis visto ¿qué hago a continuación? bueno pues tengo raíz de dos que es esta longitud hasta aquí ¿vale? de aquí a aquí ahora trazo una perpendicular por donde está raíz de dos y ahora lo que tengo que hacer es medir uno aquí ¿vale? ¿cómo lo hago? eso ya es bastante más complicado de lo que parece porque solo puedo usar regla de compás desde luego nosotros con el compás usual es fácil colocas aquí el compás y lo trasladas aquí pero hemos dicho que eso es imposible con el compás imaginario de los griegos lo que hago es trazar una paralela a esta que pase por aquí eso sí que se puede hacer con regla de compás ¿vale? imaginario no lo hago porque es una construcción un poco larga pero sí que se puede hacer por lo tanto aquí tendríamos un valor un punto que representaría esta longitud uno lo veis es fácil porque si son paralelos esta longitud y esta son la misma bueno pues ahora al elegir esta hipotenusa tendríamos que h' es raíz de tres ¿por qué? daos cuenta h' al cuadrado sería esta longitud uno al cuadrado más esta otra raíz de dos al cuadrado cateto al cuadrado más cateto al cuadrado por tanto h' al cuadrado sería tres porque esto da dos y esto da uno así que h' sería raíz de tres que es lo que quiero conseguir y por último raíz de cinco bueno raíz de cinco resulta sorprendentemente fácil ¿por qué? pues porque cinco sí que lo puedo poner como suma de dos cuadrados enteros claro es fácil poniendo en un lado uno y en el otro dos ¿lo veis? uno al cuadrado más dos al cuadrado así que de nuevo trazo la recta elijo un punto como cero otro la derecha como uno mido con este centro para sacar el dos y ahora trazo una perpendicular aquí en el dos y con el compás trazo aquí para sacar uno esta hipotenusa es raíz de cinco ¿por qué? porque esto es un cateto y esto es otro este mide dos y ese mide uno así que la hipotenusa al cuadrado esta longitud es dos al cuadrado más uno al cuadrado es decir cinco por lo tanto h es raíz de cinco que era lo que quería ver bien y así con un poco de inventiva se puede conseguir hacer la raíz representada en la recta real con regla y con paz imaginario la raíz de un entero positivo n cualquiera la raíz de un entero de un entero